Bueno, los invitamos para que hagan parte de estos procesos de la Red de Creación Escénica. Toda la información la vamos a poder tener en nuestro Facebook de la Red de Creación Escénica de Medellín para que estén ahí pendientes de las fechas y podamos disfrutar de este pequeño festival que vamos a hacer muchas salas con todos esos procesos de formación. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Hola, soy María Clara y este es el diario del payaso Gasparini. Hola, mi nombre es María José y hoy les vengo a mostrar el diario de Rita. Hola, a todos los chicos y chicas de teatro. Yo soy Luciana Díaz Castañeda y en este video les mostraré el gran diario de Arco Calachis. Mi nombre es Sofía González Zanabria. El día de hoy les voy a estar presentando el diario del payaso. Hola, yo soy Amy y una vez fui a un mundo fantástico. Donde me encontré este diario, se llama el diario de la Ligia Zanabria. ¿Cómo están? Aquí te mando el video sobre el diario de Ricitas. Hola, mi nombre es Susana Moreno y este es el diario de Félix. Este es Gasparín y yendo con su papá al parque. Y a quien le gusta comer, perrito feliz. Y también Ricitas y hamburguesas y de Tomás le gusta unas mantas. Y me gusta ir a cobañas. Este le hice una carta a otro payaso. Y el amor es mi nariz, del payaso. Este es el faraón. Que lo hice con bombas. Y este fue mi primer momento. Y fue muy feliz. Este es mi autorretrato. Como, 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 como que ve. Este fue una canción de Navidad. Que hicimos Félix y yo, el payaso Gasparín. Y este es el agradecimiento a la red de teatro. Y a los profes por entrar a la red. A la red. Y a los profes por estar aquí. Y este es el payaso, el diario del payaso Gasparín. ¡Chao! Bueno, aquí hay gustos de ella, en cómo se sintió al hacer varias actividades. Y hoy se las voy a mostrar. Bueno, esta es la portada. En la primera hoja muestra cuáles son sus gustos y cómo se sintió al ponerse la nariz de payaso. ¿Cómo? Los gustos de Rita. Su color favorito es el morado. Ama bailar. Y le encantan los espaguetis y la pizza. Es lo que más le gusta comer. Y aquí está lo que sintió al ponerse su nariz de payaso. Dice, el día que me la puse me sentí muy rara, como incómoda. Y fue un poco difícil de hacer. En la siguiente hoja dice... Ah, bueno. Este es el retrato del payaso que ella dibujó. Este es el retrato de ella. Después hay un dibujo de ella cantando, maquillada y vestida como payaso. Y ya. Eso es todo. Gracias. Bueno, lo primero que hice fue la portada, la cual tiene un pequeño arco iris, un gran arco iris, un circo. Dentro del circo está un emoji riéndose y muchas nubes, ya que intenté simular que el circo estaba volando en el cielo. Bueno, lo siguiente que hice fue gustos de arco iris y todo eso. Bueno, a ella le encanta el sushi, el color morado, pues es su color favorito. Sin embargo, todos los colores le encantan. Por eso también le gustan los arco iris. Es muy traviesa, divertida, loca, muy torpe y extraña. Bueno, lo siguiente, en la siguiente página, lo que hice fue el portarretrato de Arco Galeches. Algo así sería. Bueno. Aquí puse mis experiencias haciendo el faraón, la carta para un payaso y la nariz de payaso. Haciendo la nariz me divertí demasiado y me pareció muy interesante. Haciendo el faraón me reí mucho y también me divertí. Y haciendo la carta para un payaso me encantó, ya que ese día era el gran día del amor y la amistad. Y pues estuve con mi mejor amiga y con mis familiares. Y por último, pero no menos importante, aquí me dibujé haciendo mi espectáculo con la canción I want to be a fall. Y por cierto, estas nubes las hice con algodón. Bueno, yo también a este video le quiero añadir de, pues, por qué le puse este nombre a mi payaso y todo eso. Bueno, Arco viene de Arco de Iris, Galar viene de Galaxia, Chis de Chistosa. Por cierto, yo en la vida real también soy similar a este payaso. Y pues también, en serio, muchas gracias a los profesores y profesoras, a la red de teatro, de artes escénicas. Y pues me encantó este proyecto de inventar nuestro personaje. En serio, muchas gracias. Chao. Y pues, por cierto, este es el diario de la payasita Arco de Galaxia. Hola, hoy les voy a mostrar el diario de Irta. Bueno, antes de ver las famosas historias de Irta, tenemos la portada, que es muy linda, tiene un circo. Tenemos también un autorretrato de ella y la que le gusta hacer. También tenemos dos actividades que ella dice ser, que fueron muy divertidas. Después tenemos la llegada, que ya hay. Después tenemos el momento uno, dos y tres. También tenemos una actividad donde cantó. Y un dibujo de ella. También puso que como sería si cantó como una payasa. Y llegamos al final y esta es tinta. En la parte de acá abajo dice los colores y acá tiene mi nombre que es Sofía González. Bueno, en la primera página tengo lo que me gusta comer. A mí lo que me gusta comer son las hamburguesas, los helados, también me gusta comer perros, salchipapas, me gustan bastantes cosas. Lo que me hace reír es cuando juego con mi familia, cuando me invierto con mi familia, cuando vemos películas, con mis amigos, mis familiares. Y también veo videos de chistes para poderme reír un rato. En el segundo, es porque, ¿cómo me he sentido en la red? Entonces, me he sentido contenta en la red porque he hecho a mí. Me divierto en las clases. Disfruto cada momento en la red. He estado en cada una de estas etapas que hemos pasado y me hace feliz ser parte de ella. Mi experiencia en la red fue buena, aunque no haya estado ahí desde el principio, cuando empezaron las clases virtuales, pero me divertí mucho con mis amigos. Bueno, este fue todo mi diario. No hice mucho porque pues yo llegué tarde, pero pues al menos hice algo, al menos discuté. Y les quiero mandar un mensaje a los profesores. Profesores, muchas gracias por... Bueno, esta etapa estuvo muy buena porque me divertí mucho. Pensé que en la virtualidad no íbamos a disfrutar tanto como disfrutábamos, obviamente, en la presencialidad. Pero me disfruté mucho, me dio mucha risa cuando bailábamos, cuando cantábamos. Pues yo, aunque tenía problemas con la cámara y con el audio, pues estaba ahí, pues siempre pendiente de lo que hacíamos para poder mandar mis tareas, mis trabajos y mantenerme el día con el diario. Y pues con todas las cosas que hacíamos en la red. Y pues espero que el otro año hagamos otra red para podernos encontrar en la presencialidad, que podamos disfrutar, también reírnos, también compartir como lo hacemos en la virtualidad. Y pues espero que estén muy bien. Alegricina es una payasita y este es su diario. Aquí hay algunos datos sobre ella. A Alegricina le encanta el color rojo. También le encantan las salchichas con miel y naranja. Digo que tiene buen gusto, a mí también me encanta. También fue un lugar que se llama Santa Marta. Le encanta ir allí. Y también disfruta mucho jugando con sus juguetes y leyendo. Aquí hizo un retrato. Se sintió con muchas emociones. También sintió nervios porque no sabía cómo hacerse bien. Pero a la final se sintió muy feliz y se logró hacer. Entonces se sintió muy feliz, uno, porque logró hacerse bien con todos los detalles y porque logró resaltar su nombre, que era Alegricina y con muchos colores. Aquí está su nariz. Ella hizo su propia nariz muy colorida, también para resaltar su nombre. Que alegría de Alegricina y la alegría siempre acompañada de muchos colores. Le hizo una carta a un payaso. Y este payaso se llama Coco Loco. Este payaso, a este payaso le creó una historia y disfrutó mucho haciéndosela. También hizo un faraón. Se sintió con muchísimas emociones y también con muchos nervios. Y una sensación de triunfo. Nervios porque no sabía bien cómo hacerlo. Está confundida. Y también sintía triunfo porque logró hacerlo bien. Está en una red de teatro y se siente muy feliz porque logra hacerse... Porque logra hacer muchas cosas y expresarse libremente sin que nadie la juzgue por cómo actúa. Y esta mágica historia continuará. Este diario es más que el diario de Alegricina. Entonces cuando le pasen más cosas mágicas, se las va a contar. Chao. Primero aquí está la portada con el nombre del diario de las recetas y la carta. Luego aquí sigue lo que hicimos. Mi comida favorita es la milanesa de pollo. Lo que me hace reír, que es ver películas. Y lo que me gusta hacer en mi tiempo libre, que es jugar. Y aquí está la nariz de payaso. Como ustedes dijeron, que no la pegamos porque queda un morro ahí. Entonces dibujé el cos, la nariz y la pinté con rojo. Y escribí un resumen pequeño de lo que hicimos en la clase y cómo me pareció hacer la nariz. Y luego sigue la carta de un payaso anónimo a otro, que no la transcribió en la cartulina, sino que la pegué. Aquí está. Y cómo surgió el nombre del payaso Ricitas, cómo lo dijimos en clase y eso. Y aquí está cómo sería mi acto, que sería en primer lugar contar chistes, en el segundo acto hacer magia y en el último, como me dijeron cerrar con broche de oro, cantar. Y el autorretrato de mi payaso. Y en la última clase que hicimos lo de cantar, no pude imprimir la cosa color, entonces lo dibujé. Y eso es todo. ¡Chao! En la primera hoja, aquí dice Félix, muy grande. Hola, soy Félix. Me gustan los sándwiches y el helado. Me gusta contar chistes y bailar. Una vez que fui a Bogotá, me gustaron mucho los edificios y las casas. Entonces hice un dibujo de Bogotá. Un faraón loco y una actividad creativa. Este faraón de por acá estaba tan loco, que te mandaba hasta hacer vueltas por toda la casa. ¿Y esta carta de por acá? ¿Qué payaso? ¿Cuál es el nombre? No se sabe. Esta carta se la hice a un payaso. Pero no puse mi nombre. Entonces era una carta en mi coniño. Por acá puse lo que he sentido otra vez. Una experiencia maravillosa. Siempre alegre. Nunca mal. Feliz. Félix. Payasa, me haces feliz. Félix, te quiero. Este de acá es un autorretrato de mi cara. Bueno, de la cara de Félix. Y les voy a contar un pequeño secreto. No se lo digan a nadie. El día que escribí esto, le cerré una página al computador de mi hermano, porque se hizo el dormido. Aún me quedan muchas experiencias por vivir. Y escribirlas en el diario de Félix. ¡Chau! Hola, yo soy Irta. Y hoy les quiero contar sobre cómo empecé en teatro. Bueno, yo empecé porque yo quería hacer alguna actividad linda, entretenida, y que me divirtiera. Y en eso me dijo una amiga que había teatro. Muy, muy bueno. Y yo accedí porque quería intentar cosas nuevas. Y empecé las clases. Los profesores me cayeron muy bien. Y ahora estoy aquí presentándome, diciendo cómo llegué. Y solamente les quiero agradecer a los profes por estas clases tan divertidas y tan lindas. Y es una experiencia que siempre voy a llevar. Muy linda, muy divertida. Y solamente les quiero dar las gracias a los profesores. Hola, yo soy Alegricina. Y yo hoy voy a hacerles un truco de magia. Pero tengo que buscar mis materiales. Los encontré. Cinco materiales en esta mano. Y cinco en la otra. Aquí hay uno. Y el otro. Ahora, mágicamente, se van a pasar, se va a pasar este para este. ¡Ah! ¿Cómo vas a hacer eso? Muy fácil. ¡Más! Así. Uno. Uno. Abra cadabra para las fuerzas de todos los magos. Y los seres mágicos y los vampiros. Y los payasitos también. ¡Psss! ¡Ah! Se pasaron los dos. ¡Amiga! ¡Hola! ¿Te vas a pasar? Sí, bien puedo, está abierto. Ah, listo. Bueno, como este lugar está tan bonito, amiga, voy a cantarte y bailarte una canción. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Ay, bueno, bueno, bueno. Amiga, imagínate que hoy vengo con un chiste. Mira, mira, habían tres hermanos, uno que dormía en una cama y los otros dos dormían en un camarote. Él de arriba todas las noches pedía que le acompañaran a dormir los ángeles, María, José, Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Y esa noche se cayó. Entonces él de abajo le dijo, eso te pasa por dormir con tanta gente. Bueno, chao, amigas, ya me tengo que ir a hacer unos papeleos. ¡Chao! Cuando te vi, algo me dijo que tú eras para mí. Mi corazón me preguntaba por ti. Y te confieso que yo paso a paso, me enamoré. No te buscaba, pero aquí te encontré. Me gusta tanto que quiero repetir. Amor lo que me hace sentir. Cuando me dices suerte, 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 suerte. Y cuando un beso me salga un pedazo. Para que vives con mis chistes y me enciende. Suerte, 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 suerte. Cuando me dices, suerte, suerte, suerte. Y que la música tenga que te quede. Para que vives con mis chistes y me enciende. Hola, buenos días. Yo soy Gasparín, el payaso que come perrito feliz. Y mi compañera es Fresita, una muñequita. Y vinimos a decirles algo. Ya viene Navidad, ya viene Navidad. Un mensaje venimos a dar. Lavarte las manos y gel utilizar. No olvidar el tapabocas para poder cantar. Con mi burrito cabanero, el camino de Belén. Mi burrito cabanero, el camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Yo soy Vita. Y soy una payaso muy feliz. Hoy les vengo a hacer magia. Que creo que es algo que les va a gustar mucho. Acá tengo un normal, un globo. Y se los voy a convertir en una flor. Bueno, va, ok. Lo voy a tirar hacia arriba. Y cuando caiga, va a ser una flor amarilla. Muy bonita. Uno, dos, tres. Miren qué linda. ¿Con qué? ¿Bien? ¡Chao! Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Soy el payaso Ricitas. Y en esta ocasión no vengo a contar chistes. No, no, no. Bueno, vengo a hacer magia. Para nuestro primer truco vamos a necesitar un libro mágico. Un libro mágico. Y una varita mágica. Una varita mágica. Este libro está totalmente vacío. Miren. No tiene nada. Está muy aburrido. Solo, solo. Ahora, ¿qué le faltaría a este libro? ¿Qué tal? Unos dibujos. Unos dibujos, sí. Entonces, arriba, abajo, derecha, izquierda, que los dibujos aparezcan. Ahora, ¿están preparados? Aparecieron los dibujos. Ahora, ¿qué le faltan esos dibujos? ¿Qué tal un poquito de color para iluminar un día tan bonito como el que está haciendo hoy? Entonces, a la calabra, patas de cabra, que los colores en los libros, en los dibujos aparezcan. No. ¿Será que yo también puedo hacer que yo también haga como color? Entonces, arriba, abajo, derecha, izquierda, que yo sea normal. No, no puedo. Ahora, lo que vamos a hacer es un truquito con cartas. Muy sencillo, muy fácil. La carta, vamos a coger la primera carta, que es el nueve de diamantes. Mírenlo todos. El nueve de diamantes. Aquí está. Ahora, lo que voy a hacer. Mucha atención. Voy a poner la carta, la voy a llevar hacia abajo y va a volver a aparecer. Entonces, pongo la carta. La cojo. La meto por debajo. Y voy a decir, Abra, cadabra, patas de cabra, que la carta vuelva a subir. ¡Catarados!